¡Muy buenas criptotiburones! Bienvenidos a vuestra primera clase, la primera clase en el curso de trading de Criptotiburón. Bien, como habrás podido observar, empezamos a machete con TradingView, pero esta primera clase es para la estrategia que vamos a llevar de aquí a final de año, basada en este gráfico y este análisis que vamos a ver a continuación. Y la estrategia se va a llamar... Pues no sé cómo se va a llamar, no he pensado. Pensadlo vosotros a ver cómo se puede llamar. Yo creo que es la estrategia de aquí a final de año. Y bueno, la estrategia se trata de hacer... ¡Muy buenas tardes! Ya parecía que se me había escapado. Casi se me escapa. Madre mía, me ha faltado el canto honduro. Bueno, bueno, pues si estuviste atento a la clase de ayer en Twitch, pues no te extrañará nada esto. No te extrañará absolutamente nada. Así que bueno, poco decir. Estamos dentro del canal descendente. Hemos llegado aquí a tocar esta mitad. Ha estado muy bien porque hemos hecho una entrada y una salida. Que a ver... No he visto yo... Yo me he salido la mitad, ¿vale? Las cosas como son. No he salido entero porque si no... Hay un piquito. Un 16% más o menos. 17% más o menos. Bueno, depende del punto exacto de salida. Pero bueno, más o menos. 16-17% está bonita. Vale. A ver si podemos hacer más, ¿no? Claro, de eso se trata. Bueno, como dijimos ayer, tenemos un objetivo de salida si rompemos este canal hacia arriba. Si no lo rompemos, vamos a ver porque tenemos aquí varios apoyos posibles. Varias zonas en las que podríamos parar. Una de ellas es esta línea de tendencia que viene desde los mínimos del bicho hasta tocando por el centro de la tripita que hizo hasta aquí. ¿Vale? El centro del canal puede ser una zona de soporte para volver ahí arriba. Ya sabemos que tenemos el fin de semana ahora mismo con 2.000 pavetes, ¿no? Estamos en 35.400. ¿Cómo cerraron los señores americanos? Vamos a verlos por aquí. En 37.325, dice esto. Bueno, a ver si es verdad. Y no nos resulta que luego han cerrado en 36.900 y cosas de esas raras que hacen muchas veces. Pero bueno, en principio tenemos eso, como 2.000 pavetes ya de distancia. O sea, lo que significaría. ¿Qué significaría? Pues que de aquí hasta los 37.000 y pico esos, pues tenemos un 5%. Un 5 por 5.525. Pues no estaría mal, ¿eh? A ver si vamos pillando cositas por aquí. Bueno, vamos a ir echando nuestros soportes un poquito por allá porque como esto no para de... No para ni de bajar, ni de lateralizar, ni de acumular, ni de todo. Venga, ¿para quién va a ser todo esto? ¿Para quién va a ser? Pues ¿para qué va a ser? Para nosotros, para los tiburones. Ya está. ¿Cripto tiburones? Pues ahí, me gusta llevarlas en línea. Que vayan... Bueno, por aquí no están muy en línea, pero bueno. Vamos a darles... Más o menos. Venga, tapas fantásticos. Bueno, vamos a la gráfica sencilla. Lo teníamos bastante claro. Pero dentro del movimiento dijimos que, de este movimiento alcista que podía tener aquí, que tenemos un golden pocket, que además se ha cumplido justo en el borde. ¡Qué jodido! Ha llegado y se ha ido para arriba. Bueno, espérate, que esta no está bien tirada. Esto no está bien tirada, ahora sí. Justo ahí ha entrado un poquitito, plas, y automáticamente ha rebotado. Y luego tenemos una zona de resistencia importante aquí. Con lo cual, toda esta zona puede ser zona de relleno. Es decir, que podemos caer hasta esta línea de tendencia, además, que estaría muy bien. ¿Por qué sería bueno caer a esta línea de tendencia y luego rebotar? Pues por lo que decíamos ayer. Que tenemos aquí una posible figura que se está formando, y todavía no sabemos nada de ella, de un hombro, una cabeza, y otro hombro, y poder salir aquí. Eso es lo que buscamos. Entonces, si lo logramos, fantástico. Si no lo logramos, pues también, porque tendremos otra figura que hacer a la que sacarle rendimiento. Lopage esta es muy bonita, y llevaría a un punto en el que, bueno, pues yo sé que mucha gente estaría bastante más contenta que en el punto que estamos ahora. Y a mí me gusta que la gente esté contenta. Con lo cual, yo lo que prefiero es que venga, rebote, y se lo coma con patatas. Bueno, de ahí a que se lo coma con patatas, ya veremos. De momento, interesante. Si tenemos unas compritas en esta zona, ¿vale? En lo que es toda la zona entre los 35 y medio, a los 34, más o menos, ¿vale? Esos 1.500 poquetes. Y resulta que teniendo una zona media aquí de casi 35, se va a los 37 famosos y pico que tenemos ahí donde los señores americanos de Chicago, pues sería un 7%. Para un spot está bien, y para un futuro ni os cuento. Así que ya cada uno, a partir de ahí, que tome la decisión que crea conveniente. Ya tenéis la información. Otra cosa que estamos esperando en diario es la posible formación de un death cross, un cruce de la muerte. Aquí está. ¿Funciona este death cross? Vamos a ver si funciona o no funciona. Cada vez que ha pasado, y se han cruzado, puede estar descontado, ¿vale? Vamos a verlo. Pero, pero, ¿qué ha pasado cuando se ha cruzado hacia abajo? Pues la última vez, pues ya nos fuimos para arriba, porque estaba descontado. La vez anterior, pues nos fuimos para abajo. ¿Cuánto nos fuimos para abajo? Más o menos, ¿de dónde se hizo? Hasta el mínimo, 27%. Bueno, vamos a ir viendo. La vez anterior, quito invierno. La vez anterior, aquí, pues ya empezamos a irnos para arriba. Fue un símbolo después de una gran caída de este tipo, con el que acabamos de hacer ahora. Y nos fuimos para arriba. Aunque están en sitios diferentes las caídas, pero nos fuimos para arriba. La vez anterior, otro quito invierno. Este sí que fue otro quito invierno. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hizo un amago. Al final no se cruzó después de este bocado. El que conoce este gráfico sabe lo que significa este bocado dentro de la estrategia que llevamos. Con este punto, estos dos puntos son súper importantes. Junto con este moldisquito. Entonces, ¿puede hacer algo así? Podría. Podría. ¿Podría hacer un cruce falso? Podría. ¿Podría ser un cruce muerte mortal? Pues también podría. No lo sabemos todavía. Depende de toda esta zona que estamos haciendo. Esta acumulación, la distribución que hay. Está bien porque no está mal en cuanto a volumen. Fijaros que el volumen de viernes no es que fuese una maravilla. El de sábado lo va a mejorar posiblemente. Pero claro, también nos hemos movido en un rango más amplio de precios. El día anterior, jueves, nos movimos en un rango un poquito más amplio. Pero tuvimos un poquito más de volumen. Y el miércoles fue el día del volumen máster junto con este. Que fue una reacción importantísima a la zona de 31. Rebote importantísimo. La vez anterior, igual. Rebote importantísimo. La primera vez que llegamos a la zona, rebote importantísimo. Entonces, eso nos dice que ahí está entrando dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos fuéramos a la parte de abajo del canal sin romper hacia arriba. Pues podría ser una muy buena zona de compra. Quizás sea lo que estén esperando. También. Y venga, todo el mundo quiere comprar aquí y luego lo vamos para abajo. Y se lo vendemos todo aquí. Bueno, pues a mí no me importaría. ¿Por qué no me importaría? Porque como sé o creo. ¿Vale? Yo no sé nada. Que podemos bajar a una zona inferior. Y comprar por ahí. Pues bueno. Como tenemos liquidez para poder intentarlo. Pues ¿por qué no intentarlo? Las cosas no se hacen. No se intentan. ¿Se hacen o no se hacen? Bien. En cuanto a lo importante. ¿Vale? Vamos a un indicador importante. Que es el que, os digo. No miréis el precio. No miréis el precio. ¿Cuál es ese? Doble clic. ¡Tachán! Aquí lo tenemos. ¿Vale? Ayer dibujábamos estas dos líneas. En la clase de Twitch. Por los que fallasteis. No lo visteis. Aunque lo tenéis ahí. Bueno, algunos ya sé que lo habéis visto. ¿Vale? Bueno, pues ha dado un toque y dos toques a esta línea. Y ahora está cayendo. Puede caer perfectamente la parte de abajo de la línea. Sería una zona muy buena de compra. Sin mirar el precio. Mirar esto. ¿Vale? Un poquito antes de que llegue. Sí, por si acaso. No sea que se vaya antes para arriba. La mitad del camino. También puede ser buena. Perdón. Y a partir de ahí. Pues ya veremos qué. Qué podemos hacer. Ayer. También en la clase. ¿Qué dijimos? Ethereum. Ethereum. Tenía una zona de compra en 0.63. Y otra posible en 0.60. Perdón. Juego de macho. Me han vacunado y ahora no paso de toser. Esto es increíble. Buena vela la de hoy. Si termina abrazando la anterior. Mejor todavía. Si termina por encima de la media de 50. Mejor todavía. Ha estado con una subida muy muy importante. Un 7 y pico por ciento. Ahora está en un 6.73. El que la haya cogido. La orden en 0.63. Si encima ha sido en futuros. Pues ha hecho un muy buen trade. Por eso lo dije ayer. Yo la veía bastante clara. Vamos a ver cómo cierra. Si se desinfla. Podremos comprar un poquito más abajo. Y si no. Pues oye. A seguirla. A seguirla hacia arriba. Tiene aquí en la zona de 0.73. Un bachecillo. Vale. Pero cerrar por encima de la zona en la que está. Sería muy muy bueno. Vale. Muy bueno. También hay que tener en cuenta que hoy Bitcoin está con un retroceso. Que por otra parte esperábamos. Si retocede más a la parte inferior del canal. Este va a subir. O sea. Lo digo para el que quiera vender. Para mí. Bueno. A ver. En futuros ya es un trade más que he hecho. Pero el que quiera en sports sacarle un poquito más. Y más de 20. Y fuera. El último euro que lo gane otro. Y si se os va para arriba. No pasa nada. Ya entraréis en otro momento. Si cada trade. Tenéis que ver. Que cada trade en el que entréis. Le saquéis un porcentaje. Punto. Que luego compro más caro. No pasa nada. Si es que no estás holdeando. Estás tradeando. Es diferente. Vale. Entonces. Si yo compro luego. A 0.8. Y tradeo hasta el 0.10. Pues le saco un 20%. Un 25%. Y ya está. Aunque sea más caro. No importa. Si a mí lo que me importa. Es el diferencial que saco. No el precio al que lo compro. Que os obsesionáis demasiado con el precio. De verdad. Entonces claro. Así es normal. Que haya tanto lío. Bueno. AVE. AVE estaba bien. Yo he hecho una pequeña comprita hoy. Algo particular. Porque ya dije el otro día. Esa zona de compra. Vale. Yo lo he comprado. Ya sabéis que AVE me gusta. Y bueno. Pues vamos a ver que. Hasta donde nos quiere llevar. Vale. Hasta donde nos quiere llevar. De momento llevamos ahí un pizkin. Chiquinino. Y si me lleva hasta la EMA 20. Pues habrá estado bastante bien. Porque ha sido 0.75. Y pues habremos hecho un 10%. Que ya sabéis que a mí me encanta. El 10%. Vamos a ver si llega. No lo sé. Si vuelve a caer. Pues le compraré otro. Y a ver si me hace aquí un doble suerecito. Y para arriba otra vez. ¿Qué más tenemos? Bueno. El mercado contra el Bitcoin. Ha habido un poquito de sangre. Quizás pida más todavía. Ya lo veremos. Pero hoy. A ver. Vamos a poner los ganadores que me interesaban más. Aquí está. TLT. Muy bien. 17%. Loom. Bueno. Ni me la va ni me viene. Waves. Muy bien Waves. Muy buena respuesta. El mínimo que hizo aquí. No ha llegado a tocarlo. Y está rebotando ya. Para intentar alcanzar. La media de 200. Así que está. Muy. Muy. Muy bien. En 4 horas. A ver. Como tenemos una hora. Está llegando a sobreventa. Tiene que hacer una paradiña. ¿Vale? 4 horas. Claro. Tendrá que hacer una baja. Una pequeña caída ahí. Y en diario. Tiene margen de sobra. Si pasa esta línea. Y se apoya por encima. Es el gran secreto de Waves. Podrá tirar. E intentar buscar otros máximos. Inclusive. No os extrañe. GTV. Nada. GTX. GTK. 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 Single Dock. Auction. Ruben. GTK. Ahí hay algo de GTK. Después de la subida. Osteón. Y ahora está aquí. Con tonterías. Yo no entiendo lo de estas monedas. Muy. Origen. Nada. Estelar. Un 7 y pico por ciento. Ha intentado entrar en esta zona de la muerte. Que tenía que pasar. Que ya visteis que tuvimos en rojo durante muchísimo tiempo. ¿Vale? Desde este verano del 19. Ahora la convertimos en verde. Porque se convirtió en soporte. Ha venido a probarla. Y bueno. Pues parece que rebota desde esa zona. Para Estelar más le vale rebotar desde esa zona. Que no entrar en ella. Porque salir de ella. Ya habéis visto lo que le ha costado. Desde septiembre del 19. Cuidado. Eh. Nalo. Un 7 y pico. Cava. Muy bien. Cava. Intentando recuperar esta línea que tenía aquí. ¿Vale? Es una muy buena línea. Esta. La perdió. La recuperó y se apoyó. Luego tiró para arriba. Y ahora está intentando volver a probarla. La ha probado. Y tira hacia arriba. Que tire. Y puede salir muy 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 bien parada. Cardano. Igual. Una muy buena reacción. A la zona de posibles compras. Y a partir de ahí. Pues a ver cómo. A ver cómo cierran hoy. Y cómo se comportan mañana. Sobre todo. Antes de la apertura. De los futuros. Pues te voy a estar ahí aprovechando. Esto no pasa en un cripto invierno. ¿Vale? Todas estas cosas que estéis viendo. En un cripto invierno no pasan. Todas estas estarían ya. Eh. Pues aquí abajo. O sea. Ya lo digo yo. Y otra. IOT. Eh. Bien. Igual. Es que. Está. Está perfecto. Zonas de. De compra. Pum. Para arriba. Rebote. Genial. Muy bien. Fijaros que la línea de 200 podía hacer también de soporte. Porque es la que realmente. Eh. Después de haberla pasado. Es la más segura. Vino la tocó y se fue para arriba. Eh. Pero muy 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 bien. Lo que era en la zona de soporte. Automáticamente. Solana. Tres cuartas de lo mismo. Línea verde. Resistencia anterior. Zona de soporte. Apoyo. Y para arriba. Pues eso. Sin comentarios. Esto no es algo que no hayamos comentado ya. ¿Vale? Esto en cuanto al Bitcoin. Matic. Muy bien. Rebotando. Que ya le tocaba. Porque había sufrido. Matic un poquito. Ni siquiera llegaba a la zona de rebote. ¿Vale? O sea que muy bien. Media de 50 en diario. Y reaccionando. Perfecto. A ver si siguen así. Y no se desinflan. ¿Cómo va Link? Igual. A su zona de soporte. Y rebotando. Están todas haciendo lo que tenían que hacer. Tita. Y quita. Perfecto. Igual. Ya ves que muchas son en línea de 50. Otras que han estado. Depende de la EMA que les haya sostenido. Ahí están. Muy, muy, muy bien. Bet. Igual. Que ayer había alguno cagaete. ¿Vale? Con Bet. EMA de 100. Línea de soporte. Y para arriba. A ver si esta vez consigue romper esta línea de tendencia. En vez de hacer una falsa salida. Pam. Y se va. Y hace una jugadita esta. ZRX. Igual. Otro 5 y pico. Muy bien. Están todas más o menos en una zona interesante. Esta zona. Venga. Es que además. Es que no hace falta ni ser ningún experto. ¿Veis? Pam. 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 Aquí hizo mínimos también. Fijaros. Aquí se ha apoyado. O sea. No es una línea. No es una zona de casualidad. ¿Vale? Esto es súper importante. Bien. Y vamos a ver contra. Pares contra. El dólar. Vamos a ver el mercado. La cantidad de sangre que necesita todavía para. Para reaccionar bien. Por lo menos Bitcoin. Ya vemos que a las altcoins no les hace falta demasiado. Alegría enseguida. Pero Bitcoin está. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Pues ayer decía yo. Las noticias son buenas. No son tan buenas. Vamos a ver qué dice el G7. Que están reunidos. La banda de sinvergüenzas. Y vamos a ver qué narices dicen. En base a todo esto. Yo tengo mis dudas. Porque le salen enemigos que no les molan. Y el G7 puede presionar. Para que estos países que empiezan a adoptar criptomonedas. Como monedas de curso legal. Digan. No. No, no, no. Que es que si no va a haber muchos impuestos. Que no vamos a cobrar. Mejor que sean valores. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahí. Pues Stellar. Igual. Reaccionando contra el dólar. Muy bien que reaccione contra las dos. Reacciona evidentemente más contra Bitcoin. Que contra el dólar. Porque está bajando Bitcoin. Caba 3.4 es lo mismo. Bueno. En definitiva. Todas. Van a reaccionar mucho mejor. Contra Bitcoin. Que contra el propio dólar. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho siempre. Si el dólar baja. Ellas ganan contra el dólar. Perdón. Si Bitcoin baja. Ellas ganan contra el Bitcoin. Si Bitcoin sube. Ellas ganan contra el euro. O sea. Bueno. El euro con el 3 dólar. Vale. Da igual. Entonces. Ya sabéis. Cuando Bitcoin baje. Par Bitcoin. Cuando Bitcoin suba. Par dólar. Tan sencillo. Como eso. Y poco más que comentar. Solamente. Deciros eso. Que. Hay bastante sangre. Por ahí todavía. El mercado. Tenemos que esperar un poquito. A ver qué. Qué apertura nos da mañana. Estamos en fin de semana. Los mercados serios. Ya sabéis que están cerrados. El dólar. Está haciendo un repunte. Intentando. Intentando subir. Eso. Eso es bueno. Vale. Yo prefiero. Yo lo digo. Lo digo. Lo de siempre. Yo prefiero tener un Bitcoin alto. Con una dominancia baja. Y con un dólar sano. Si eso es así. Toda la economía va mucho mejor. Y nuestro Bitcoin. Va a estar mucho más fuerte. Eso es seguro. Vale. Si la economía global está mal. Hay muchos que dicen. No. Que la economía global se vaya a la mierda. Y se vaya todo el dinero a las criptomonedas. Una polla o algo de bezolla. ¿Vale? O sea. Si la economía se está mal. El dinero es miedoso. Y sale de las inversiones. Que nadie se piense. Que es que Bitcoin. Es un refugio de valor. Que eso es mentira. Que todavía no lo es. Todavía no lo es. Que estará en camino. No digo que no. Pero todavía no lo es. Entonces. Cuidado. Porque el dinero ya habéis visto. O sea. ¿Qué refugio de valor baja eso en unos días? Ninguno. Ninguno. ¿Vale? Que no os cuenten películas en fascículos coleccionables. Entonces. Yo prefiero un Bitcoin. Con un buen valor. Estable y fuerte. Porque la economía va bien. Si la economía va mal. El dinero va a salir de los mercados. Se va a quedar esperando. Se va a ir al oro. A lo clásico. ¿Vale? Y esto es así. Esto es una realidad. O lo pinten como lo pinten. ¿Vale? Y ya está. Y si se va a la mierda. El crudo. Pues se invertirá en crudo. Y si se va a la mierda. Otro producto. En plata. Pues se invertirá en plata. Y es así. Esa es la realidad. Que nos cerramos tanto en el mundo de criptomonedas. Que no vemos más allá. Y el mundo de criptomonedas. Es así. De chiquitito. En comparación con otros mundos. Con la economía en general. Es una mierdecilla. Es muy pequeñito. Daros cuenta de eso. De verdad. La gente no tiene ni pa' joler idea. En la mayoría. Ni de lo que es Bitcoin. Ni de las criptomonedas. Ni de lo que está pasando en la economía. Si no. La gente no sabe. El 80% de la gente no sabe lo que está pasando en la economía en general. ¿Qué cojones van a saber de la criptoeconomía? ¿Qué cojones van a saber? Entonces. Meteros eso en la cabeza. Que el mercado no es cripto. El mercado es el mercado en general. Y cripto es un trocito así. Chiquirino. ¿Qué tiene futuro? Pues claro que sí. Por eso estamos aquí. Que se menea mucho y nos ayuda a ganar dinerito muy rápido. Pues claro. Por eso estamos aquí. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con cabeza. ¿Vale? Y no pensar que lo demás no existe. Porque entonces os estaríais engañando. ¿Vale? Y todo el dinero que ha salido en el mercado. ¿Dónde está ahora? Está en cuentas calentitas. ¿Vale? Y están otros valores. Fuera de aquí. Tener dos dedos de césar en ese aspecto. ¿Vale? Que eso es importante. Sobre todo. Cuando empecéis a ganar un poquito de dinerito. Diversificar. Fuera también de este mercado. Esto es importante. Yo os lo digo. Ahora ya cada uno que haga los cojones. Que para eso es su dinero. En fin. Chicos. Chicas. Buen sábado. No os doy más el coñazo. Si tenéis cualquier comentario me lo ponéis. Si os ha gustado el vídeo. Compartidlo. ¿Vale? A ver si no vais a ser egoístas. Y si no lo vais a compartir con la gente. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Y que la paciencia os acompañe.